un equipo fascinante en la nba mientras continuamos nuestras previas de los 30 equipos de nba por ritmo nba si no solamente en portland es el equipo de portland donde en filadelfia y otros parajes están anticipando la posible salida del equipo de damian líder por un lado líder al terminar la temporada pasada y eliminarse contra el equipo de denver sintió que quizás el ciclo se había terminado el equipo hizo cambios cambió a terry stott y tras un nuevo técnico a chon civilos debutante a este nivel y efectuó una serie de cambios sutiles no muy grandes no muy rimbombantes y la impresión que da es que el equipo está igual como estaba antes en realidad lo que han hecho es sacar a muchos jugador que o estaba indispuesto por lesión o era muy malo defensivamente es el tema de las salidas y las bajas cuando observas las llegadas son jugadores que tienen aptitud defensiva o por lo menos un poquito más de oficio defensivo y en ese sentido van a tratar de reforzar ese costado de la cancha también hay que entender que chon civilos entiende lo que es jugar a un equipo que no tenía estrellas que era subestimado en un mercado realmente relativamente chico como los detroit pistons con un equipo sin una súper estrellota y ganar un campeonato como equipo y él le ha estado hablando a Damian Lillard acerca de eso hasta el punto que recientemente Lillard emite un comentario donde dice que a raíz de conversaciones con Billups él no va a ningún lado y se pueden escuchar como se rascan las vestiduras los de Philadelphia que están quizás confiando de que en algún momento por descontento él se va sin embargo hay temas pendientes para este equipo que terminó sexto en el oeste el año pasado con marca de 42 y 30 que tuvo la segunda mejor ofensiva pero tuvo la segunda peor defensiva y cuyo ritmo es más o menos en el medio de la tabla y el problema es el siguiente es que sus máximos referentes Damian Lillard superestrella de la liga CJ McCollum presidente del sindicato de jugadores son excelentes anotadores son grandes personas tienen temple y carácter pero para un costado de la cancha son exactamente el talón de Aquiles de este equipo en defensiva y nadie quiere tocar ese tema nadie quiere darle relieve al hecho de que por más que haga en un costado el señor Lillard y el señor McCollum le está costando tanto o más al equipo particularmente en playoff cuando el rival es mucho mejor otro tema perenne en este equipo que que no creo que haya sido resuelto es quién maneja el balón si Lillard está indispuesto si una noche no está jugando Lillard y más comúnmente problemas de falta quién es el tercer manejador de balón de este equipo tienen al veteranito Anthony Simons que ha sido un tirador en realidad su manejo de balón es relativamente limitado y mira dar o más que otra cosa importan a Danny Smith Jr. que tiene un poquito más de oficio de manejador porque lo que es Ben McLemore él va a tirar él no va a pasar el balón para nada y no hay verdaderamente grandes manejadores de balones acá algo que sí va a cambiar John Civilov es que va a marcar mucho más el perímetro la defensiva de Terry Stotts era la clásica uno defiende el tiro de más alto porcentaje que es el tiro cerca del aro y le pones cada vez menos énfasis al tiro más distante porque de por sí es un tiro que se encesta a un menor ritmo bueno Bill se ha dado cuenta que eso no ha funcionado que por eso echaron a su antecesor Terry Stotts y él dice que lo que va a hacer ahora es ser un equipo mucho más agresivo que va a marcar el balón más en el perímetro va a tratar de marcar mejor el triple quitar el balón atacar con un blitz una carga a una jugada de parí de parque de bloqueo en continuación tratar de verdaderamente ser más eficaz en el perímetro porque va a contar con jugadores como Yusuf Nurkic y ahora con Larry Nance hijo que me parece que es una genial y sutil adquisición de este equipo porque va a encajar perfectamente en este equipo y lo van a adorar y requirió mucho para él irse de Cleveland donde él su padre tuvo fue estrella donde él en realidad se formó para ahora ser parte de un equipo fuera de su ciudad pero él quería ir a Portland él entendía que tenía ese papel sutil pero de importancia tremenda con un equipo que tenía proyección de playoff así que veremos qué pasa con este equipo en ese sentido y veremos qué pasa con la clásica disyuntiva de quién le pone el escabel al gato quién le dice en público a Lillard y a McCollum que ellos son parte del problema y al serlo también son parte de la solución esa es la vaca sagrada que no no tocó para nada Terry Stotts y veremos si un John Civilos que tiene un poquito más de seguridad y tiene quizás menos que perder al comenzar su carrera y nunca aspirar en toda su vida hasta recientemente ser un técnico en la NBA de empezar a decir las verdades que aunque van a herir y van a doler creo que van a desembocar en un equipo mucho más consciente en el lado defensivo y si este equipo pasa de segundo peor a meramente la mitad de la tabla o al tercio más alto de la liga este equipo puede llegar a donde él quiera porque así de bueno tiene la pólvora ofensiva el equipo de Portland Trailblazers y tú estás en ritmo ¡Ay!